Hola amigos, hoy te vas a sorprender con este sistema solar Para esta increíble manabilidad vas a necesitar un compás, unas tijeras preferiblemente que sean de punta roma Un tubo PVC que esto es opcional, puedes utilizar también un tubo de cartón o un tubo de papel higiénico O lo que tú quieras mientras sea redondo, silicona caliente para pegar, es muy chévere porque pega muy fácil Una base de madera o la base que tú quieras, puede ser de cartón o de la que tú quieras Cartón paja, vamos a utilizar cartón paja, aunque si tú quieres puedes utilizar cartón de esas de caja, no hay problema Palitos de paleta, pimpones de colores, un bombillo pero esto es opcional Puedes utilizar bolitas de unicel o pimpones de colores, lo que tú quieras Lo que yo estoy utilizando son bolitas de rolón, lo mismo que te estaba diciendo Todos los materiales que te voy a mostrar son opcionales Lo primero que voy a hacer en mi proyecto, en mi soporte, en mi base, es utilizar como ubicar la mitad Lo que te estaba diciendo, lo importante es que el tubo que vayas a utilizar o la mitad que vayas a utilizar sea redondo Porque necesitamos que sea redondo, no puede ser cuadrado, te va a quedar raro Entonces, en relación al tubo de PVC que yo estoy utilizando, voy a hacer las medidas Más o menos la circunferencia que voy a trazar es de 4 centímetros La idea es que te quede una circunferencia así, pero teniendo en cuenta que en la mitad de esta circunferencia va a ir el tubo de PVC Si tú tienes palitos de paleta como te estaba diciendo, puedes utilizarlo como el bracito Si no los tienes, no te preocupes, con el mismo cartón lo puedes hacer Que es lo que yo voy a hacer para que te des cuenta ¿Si ves? Mira, la idea es que te quede más o menos de esta forma Y lo que te estaba diciendo La idea es que el tubo de PVC o lo que vas a utilizar, el cartón o lo que vas a utilizar O el tubo de cartón entre en esta circunferencia que acabas de hacer Si no, pues no te va a servir, ¿ok? Mira, la idea es que más o menos te quede de esta forma ¿Si ves? Lo que te estaba diciendo No te preocupes si no tienes los materiales que te estoy mostrando Simplemente te estoy dando una idea Si no tienes de estas cositas que te estoy mostrando Pues puedes utilizar pimpones de colores Puedes utilizar bolitas de unicel Y luego las pintas No hay problema, ¿ok? Cuando, si te das cuenta que quedan más o menos como unas paleticas La idea es que te queden escalonaditas Mira, yo más o menos las escaloné De un centímetro como diferencia de una a la otra Pero de acuerdo a la base que vas a utilizar Lo puedes hacer más grande, te lo recomiendo Con eso, las helices de los planetas se van a ver más, o sea, más claro, ¿ok? Yo lo estoy haciendo en relación a mi base Como te estaba diciendo Ahora lo que voy a hacer es pintar la base de negro Mientras se seca Lo que voy a hacer Es ir como dándole, como limando esta partecita Que me quedaron, o sea, quitándoles como las imperfecciones Y la idea es que me queden lo más parejo posible Para que cuando lo vaya a pintar Se vea más chévere, más presentable, ¿ok? ¿Si ves? Mira Aquí lo que voy a hacer es pintar solamente la de arriba Y pues los palitos La de abajo, pues no, no hay problema Porque pues eso lo va a tapar Pues la primera y lo demás Pues lo va a tapar el sol Pues no hay lío, ¿ok? Y lo mismo voy a hacer con los planetas Como te estaba diciendo desde el principio del video Si no tienes de estas bolitas Que yo utilizo de rolón de desodorante Utiliza simplemente pimpones Yo lo que hago es guardar De proyectos pasados Yo voy guardando y listo ¿Si? Mira, aquí ya los pinté Y ya pinté pues el sol Y también pinté las elipses, ¿ok? Mira, si lo que te estaba diciendo En la parte de abajo no hay problema Porque pues no se va a ver Lo que vas a hacer es desperdiciar pintura Intenta, intenta Proteger toda la superficie Donde vayas a pintar Con eso no vas a hacer un desastre Vas a tener muchos problemas con tu mami, ¿ok? Lo que te estaba diciendo Mira, aquí pues el bombillo Lo que hice fue pintarlo de amarillo Porque ese va a ser mi solo Entonces lo pinta así Y luego lo que va a hacer Es quitarle la parte de abajo Y listo ¿Si ves? Mira, aquí ya se secó todo Ya pegué pues la parte Que va a ser el centro de mi proyecto Y lo que vamos a hacer Es pegar la elipse más pequeña O sea, el palito más largo Lo vamos a pegar de primeras Dice que más pequeña El palito más largo lo vamos Y así sucedidamente De abajo hacia arriba Con eso la elipse más pequeñita O el palito más cortico Te va a quedar de primeras Que va a ser como donde va a ir Mercurio ¿Ok? ¿Si ves? Mira Más o menos como te estoy mostrando Más o menos no Hazlo así como te estoy mostrando Si te das cuenta No pinte todas las bolitas Solamente la primera ¿Si ves? Esa es la que está tapando Las demás pues no Mira Los planetas van a ir en esta parte En toda la puntica Te recomiendo mucho Que cuando vayas a utilizar La pistola de silicona Te cuides mucho Porque te puedes lastimar Si ves mira Verifica que las Que los planetas Se muevan libremente ¿Ok? Mira Ahora lo que te recomiendo Si quieres antes de que peguen los planetas Es como marcarlos Por ejemplo aquí Voy a colocar Mercurio Y en la posición Que tienen en el sistema solar O sea Voy a colocar El 1 Mercurio Venus El 2 Tierra El 3 ¿Ok? Con eso pues Vas a tener como más orden ¿Ok? Y listo chicos Si ves mira Aquí ya coloqué el nombre De los planetas Y la posición Como te estaba mostrando Lo adorné como con unas estrellitas Unos punticos amarillos Le coloqué el título Lo que te estaba diciendo Desde el principio Si tú quieres que se vea Más espectacular Agranda más la base Y con eso Los planetas Les puedes dar la vueltica En mi caso no Porque pues simplemente Se estrella uno con el otro Toma esta idea Como O sea Tómalo como una idea O sea Como Para que tu proyecto Quede muy chévere Si te das cuenta Todos los materiales Que utilices Son reciclados O sea No me gasté gran cosa Espero que el video Les haya gustado Les sirva Y nos vemos En un próximo video Amigos Chao